Cada vez que veo esa fotografía que huye del cliché del álbum familiar miro a ese niño que hace de vigía oteando el más allá del fin del mar Aún resuena en su cabeza el bombardeo de una guerra de dragones sin cuartel Su mirada queda oculta pero veo lo que ven sus ojos porque yo soy él Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro Desde todo mi pasado y mirándole a los ojos preguntarle en mí mismado Si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado Mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar Ese niño ajeno al paso de las horas y que está poniendo en marcha su reloj No es consciente de quien cuba el mar de Aurora Ese mar del animal que ya soy yo Frente a él oscuras olas de naufragios Acumulan tumbas junto al malecón Y sospecha que el mar es un presagio de que al otro lado espera otro dragón Y daría lo vivido por sentarme a su costado para verme en su futuro Desde todo mi pasado y mirándole a los ojos preguntarle en mí mismado Si descubre a su verdugo en mis ojos reflejado Mientras él me ve mirar a ese niño que miraba el mar Mientras él meathyja en mis ojos tenéis ¡Vsterito, v�� concepto! Desde todo mi pasado